No sé cuál era, pero te va a encarar una reunión bonita. Muy bonita. Tu voz, pausada, menos diosa, tu cariño hermoso, me besan los aires. Dime cómo haré para olvidarte todos los encantos que te adornan. Dime si has de llegar a quererme, si tu corazón será mi nido. Dímelo, mujer, tenme compasión, mira que me muero de dolor. Dí, muchacha, dí, no me hagas sufrir, dímelo si no, si no yo moriré. Qué pena me da mirarte cuando te pido, qué pena me da saber lo que has perdido. Por jugar con el amor y con el honor, pobre de mí, hoy sufres y te lamentas lo que has perdido. Te engañaron tus amigas, te extravió la mala gente, llenando tu pobre mente de orgullo y vanidad. Llora, mujer, con dolor, llora, llora, es tu error, que la triste realidad la hizo, tulipiano amor. Llora, mujer, con dolor, llora, llora, es tu error, que la triste realidad la hizo, tulipiano amor. Sonríes al pasar con ironía. Son valses peruanos, Oscar, valses peruanos de Perú, porque me juzgas, porque hay valses peruanos también de Colombia, Mario Berrón. Ódíame, ódíame, ódíame. Ódíame por piedad, yo te lo pido, ódíame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia, porque el rancor muiere menos que el olvido. Ódíame por piedad, yo te lo pido, ódíame sin medida ni clemencia, odio quiero más que el olvido. Ódíame por piedad, yo te lo pido, ódíame sin medida ni clemencia, odio quiero más que el olvido. Ódíame por piedad, yo te lo pido, ódíame por piedad, yo te lo pido, ódíame por piedad, yo te lo pido, ódíame por piedad, yo te lo pido. Amar, aunque sé que sufriré por mucho tiempo, ya luego tú verás, te lograré olvidar, aunque sé que sufriré por mucho tiempo, ya luego tú verás, te lograré olvidar. Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. ¿Qué me piensas cantar? Si no comes un rato, a comerseis y volsar.